Hola mis queridos hermanos, este domingo hermoso, domingo en este tiempo de Adviento, cuarto domingo de Adviento y nos dice el Evangelio tomado de Lucas 1, 26, 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de Davide llamado José, la virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante saludo El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacobo por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? pues que yo permanezco virgen El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia, palabra de Dios Bueno, este evangelio está bello, precioso en este quinto día de la novena Apenas mis queridos hermanos para que nosotros meditemos sobre la misión del ángel La misión de la Virgen y también la misión de San José Tres personajes muy grandes y los tres personajes están relacionados directamente con el Espíritu Santo Por eso el ángel cuando entra donde estaba la Virgen le dice Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Imagínense mis queridos hermanos, la alegría de María y también la responsabilidad Ese sí de María fue fundamental para que se diera a cumplir la historia de la salvación Por eso el ángel le dice a María, no temas María porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús Él será grande y será el llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono a María, el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no va a tener fin Pero miren queridos hermanos, la responsabilidad también para María Por eso ella dice, pero como así yo, si yo permanezco virgen Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Bueno y también le pone el ejemplo de la parienta Isabel Que le dice ya, Juan el Bautista, mis queridos hermanos Ya tenía sexo, estaba en el sexto mes de concepción Así que es hermoso y se vuelve a repetir porque no hay nada imposible para Dios Me gusta en la respuesta de María la sencillez cuando ella dice Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me ha dicho Y el ángel se retiró de su presencia Bueno en este quinto día de la novena y de las pastorelas Que se están celebrando en tantas partes del mundo Sobre todo nuestra gente bella en las pastorelas en México Y la novena del Niño de Dios en otros lugares Así que mis queridos hermanos, oración, oración, oración Y sobre todo en este domingo No se olviden queridos hermanos De orar por los ancianitos Es muy importante y las ancianitas Todo es posible para que creen en Dios Alza la mano, sube hermano, arriba Los hermanos que vienen las bendiciones Gracias por ser parte de este Púlpito Digital ¿Tú nos quieres hacer un regalo? Compártelo con otros, mis queridos hermanos Este Púlpito Digital es para evangelizar Y llevar esperanza a la gente Que Dios lo bendiga, mega, mega bendiciones Para todos ustedes